Comparto piso porque es más barato Somos muchos alumnos en clase ¿Prefieres viajar solo o con amigos? He terminado mis estudios pero no encuentro trabajo El horario de mi trabajo no está mal, es de 9 a 2 Mi padre no trabaja, está jubilado ¿En qué te gustaría trabajar? Mañana tengo una entrevista de trabajo Hay que ir a la compra, la nevera está vacía Mi barrio es bastante ruidoso, vivo en el centro Tengo que ir a la peluquería Nos bajamos del bus en la próxima parada Por favor, me da un billete para Atenas No me gustan las películas de terror He tenido una temporada de mucho trabajo Pero por fin he terminado Y el próximo fin detengo dos días de vacaciones Si no puedes dímelo ¿Qué tipo de música te gusta más? ¿Me puedes llamar mañana por la mañana? Pues me interesa ¿Qué has estudiado? Me lo estoy pasando bomba Lo mejor de todo es el clima Es estupendo Quiero volver a Grecia lo antes posible Hay que hacerlo esta semana Tengo un problema con el ordenador Quiero volver a Grecia lo antes posible